Aseguren el objetivo Tomamos alfa El enemigo tiene champli A asegurado Tomamos B Enemigo abatido Para el desguace Destruido Tomamos B Perdemos alfa B asegurado Hemos perdido alfa Tomamos charlie Perdemos bravo C asegurado UAV listo para despliegue Confirmada Tomamos B El storm a la esfera Perdemos charlie Talón a la esfera de órdenes UAV aliado en camino Hemos perdido charlie Para chatarra Tomamos C Tomamos alfa Perdemos B Alfa controlado Ubicaciones aseguradas Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición Hemos perdido Bravo UAV en camino Tomamos B Perdemos C Ubicaciones aseguradas Mantenga en su posición Mantenga en su posición actual El enemigo ha tomado C UAV en camino Baje de ayuda Aliado en camino UAV en camino Blanco eliminado Perdemos A Perdemos A Se acerca un UAV de respuesta Perdemos B El enemigo tiene alfa Tomamos charlie Tomamos A Charlie asegurado Alfa asegurado UAV hostil encima Estamos detrás Los enemigos Perdemos alfa El enemigo tiene A Perdemos charlie Baja con helestorm Atención Ataque relámpago Impactos Los sensores están Ataque relámpago El enemigo ha destruido UAV UAV en camino El enemigo ha destruido Su talón Tomamos A A controlado Perdemos B El enemigo ha tomado bravo Paquete de ayuda Aliado en camino Baja confirmada Tomamos charlie Atención Paquete de ayuda Hostil encima UAV hostil Avistado C Controlado Tomamos B Ritmo abatido UAV a la espera Cerciones aseguradas Mantenga en su posición actual Solicito un UAV UAV en camino Perímetro establecido a 10.000 pies El enemigo ha tomado charlie Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora Comisión a medio camino Del UAV completada Tomamos C Atención HP y de hostil avistado Hellstorm a la espera De órdenes UAV rodeado en camino Ubicaciones aseguradas Solicitud prioritaria Recibida Desviando UAV Talón listo para despliegue Hemos perdido alfa Refer caído en combate Tomamos alfa Bien hecho CDP Háganlo de nuevo Y nos vamos a casa Descanso Tome el objetivo Atención HP y de hostil avistado Tomamos C C asegurado El enemigo ha tomado A Paquete de ayuda en camino Paquete de ayuda hostil encima Atención Se aproxima un UAV hostil Transporte de R.A.B.S. Aliado en camino Baja Tomamos Bravo Espectro aliado en su zona Bravo controlado Su apoyo ha muerto UAV listo para misión Atención Se aproxima un Koli Bastero Destruido Perdemos Bravo Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición El enemigo ha tomado Bravo Perdemos C Despliegue en UAV Tomamos B Los sensores están captando el objetivo Bravo asegurado Talón anclado H.A.T.R. Aliado en camino Espectro aliado en el camino del UAV completada Tres confirmadas Vale Tomamos UAV abandona la zona Ubicaciones aseguradas Ubicaciones aseguradas Mantengan la posición Perdemos Bravo UAV aliado en camino Se acerca un UAV de respuesta Transporte de R.A.B.S. Aliado en camino Paquete de ayuda en camino UAV aliado en camino Perdemos Alpha Paquete de ayuda en camino El talón regresa Reaper abatido Tenemos B Enemigo erradicado Rolling Thunder esperando instrucciones El enemigo tiene B Tomamos B Broker abatido Espectro en camino Se aproxima un Hellstorm aliado Tomamos Bravo Perdemos A Ubicaciones aseguradas UAV listo para despliegue Mantengan la posición Hemos perdido A TACOM Un UAV Deprisa Tomamos Alpha Perdemos T Los sensores están captando el objetivo El enemigo ha destruido su UAV A asegurado UAV en camino Para el desguace Paquete de ayuda aliado en camino Enemigo muerto Confirmo la baja Esto pinta bien No se despisten Se aproxima un HP Rolling Thunder esperando instrucciones UAV en camino Destruido 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 Ripper caído en combate Nuestra reputación nos precede Excelente trabajo Me dirijo a la extracción Nos vemos Los 54 inmortales aplastan a sus rivales